En el labio, cada de Dios se adiós, a la de la bella sin goya, a la de Dios su morirá, en un atorón le muría, como un lobo en corajón. En el labio, en el labio, me gustaba, tu χ tailor de confesar, soy un hombro que en la suerte, yo con tanta desfera, Soy un novio de la muerte, que va a oírse en la suerte, en hoja de alcohol, va a querer. Soy un novio de la muerte, que va a querer. Soy un novio de la muerte, que va a querer. Soy un novio de la muerte, que va a querer. Soy un novio de la muerte, que va a oírse en la suerte, en hoja de alcohol, va a querer. Soy un novio de la muerte, que va a querer. Soy un novio de la muerte, que va a querer. Soy un novio de la muerte, que va a querer. Soy un novio de la muerte, que va a querer. Soy un novio de la muerte, que va a querer. Soy un novio de la muerte, que va a querer. ¡Gracias! ¡Gracias!